La Concejalía de Bienestar Social apuesta por la salud emocional a través de la Asociación Teléfono de la Esperanza. ¿Quieren saber cómo funciona? Se lo contamos. La Concejal de Bienestar Social, Sabina Goretti Galindo, ha dado la bienvenida esta mañana en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate a la Asociación Teléfono de la Esperanza que comienza su actividad en ese lugar. Esta asociación es una ONG que lleva 47 años dedicándose a prestar ayuda en momentos de crisis a personas que lo necesitan y desde el 2003 lo hacen en nuestro municipio. La asociación va a establecer dos líneas principales de actuación. Por un lado, quiere servir de organismo especializado en la intervención en situaciones de crisis y por otro, pretende promover la salud emocional entre la población. Lo harán a través de charlas, talleres y todo lo relacionado con esta salud que es tan necesaria para el desarrollo personal de cada uno. En Orihuela llevan desde el 2003, pero para este nuevo curso se inician con más fuerza y con más ímpetu. Y van a estar aquí, van a estar aquí también en el Centro de Mayores, pues haciendo talleres, charlas y un poco pues todo relacionado con esa salud emocional de la que pues poco nos enseñan y que es tan necesaria pues para ese desarrollo a nivel personal y a nivel de, bueno, desarrollo de la persona en sí. Los voluntarios de la asociación están preparados para la intervención en crisis y para impulsar la salud emocional. Ellos son los que hacen posible que el teléfono de la Esperanza esté en Orihuela. Gracias a todos los voluntarios que, bueno, es un tiempo dedicado a potenciar la salud emocional, a escuchar en estos tiempos de crisis. Yo digo que vivimos en la sociedad del ruido, nos cuesta escucharnos. Podemos hablar mucho pero decir muy poco, pero sobre todo nos cuesta empatizar y ponernos en el lugar de los otros. Los voluntarios del teléfono de la Esperanza son voluntarios profesionalizados, preparados para la intervención en crisis y también como impulsores de la salud emocional. El objetivo del teléfono de la Esperanza en Orihuela es dar a conocer a las familias los recursos disponibles en cuanto a salud emocional se refiere y a realizar actividades para todos los ciudadanos de la Vega Baja. Nuestro objetivo es dar a conocer los recursos a las personas y familias en todo lo que es la salud emocional. Este nuevo arranque del teléfono en Orihuela es el fin de programar actividades y desarrollar talleres y cursos para toda la gente, todas las personas de Orihuela y la Vega Baja. El teléfono de la Esperanza de Orihuela en su nuevo curso cuenta con una serie de talleres muy interesantes para la salud emocional, de autoestima, de duelo o de separación afectiva. Son actividades que consideran importantes en momentos en los que se necesita apoyo. La asociación ha preparado talleres, cursos, conferencias y otras iniciativas en nuestra ciudad para el último trimestre del año. Por ejemplo, será un taller de Mil Funes o un curso para padres y madres titulado Ayuda a tus hijos a crecer. Para una información detallada pueden visitar el apartado de Orihuela en la página web de la ONG. Todos los martes estarán en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate de 6 a 8 de la tarde para aquellas personas que quieran conocer la actividad de esta asociación y quienes están detrás y saber qué ofrecen. Bueno, queremos acercar el teléfono y todos los recursos que el teléfono tiene de la Esperanza aquí a la ciudadanía. Y para ello vamos a comenzar. Vamos a comenzar con… realmente comenzamos el viernes pasado con una charla que tuvimos en la Biblioteca María Moliner sobre un taller de Mil Funes que empezará el día 2 de octubre aquí en este centro, en el Centro de Mayores, que gracias a Sabina nos ha ofrecido. Y con ello es el comienzo de nuestra actividad durante este último trimestre del año y tenemos cursos y talleres programados. Bueno, comentaros que la sede o el sitio donde vais a poder tener acceso a nosotros va a ser el Centro de Mayores. Todos los martes de 6 a 8 estaremos aquí para aquellas personas que quieran acercarse y tener interés en conocernos, en saber qué talleres, qué actividades podemos hacer, qué ofrecemos a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!